Bueno, por estar aquí, evidentemente, y también por decir que yo nunca me he enfrentado a una clase y un taller de este tipo, en el sentido de que nosotros como informáticos nos enfrentamos nuestros portátiles, ordenadores de sobremesa, y así que os pido disculpas por adelantar, si más te duro, yo voy muy rápido, en fin, no sé, digo yo no estoy acostumbrado a como ellos que son profesores, ¿no? Bueno, mi nombre es Caco Palacio, como ha dicho Jaime, yo me dedico al diseño gráfico, este no es un taller, si yo no voy a enseñar, pues no tiene sentido, vosotros sois desarrolladores, vosotros estáis en el área apuesta donde estoy yo, por así decirlo. Como ha dicho Jaime, esto es una pequeña introducción al dibujo vectorial y sin algún momento para vuestros redes de software o cualquier rito, pero donde hay una imagen gráfica, en concreto una imagen gráfica vectorial, que vosotros tenéis que implementar en ese otro, en vuestros proyectos pues de alguna manera, si esto puede resolver, en el momento, el problema que os surja, ya que, como ha dicho Jaime, si alguien nos trae una imagen, pues de alguna manera, en vez de buscar un diseñador, para que vectorice esa imagen, como tenéis que programarla, en fin, poder echar manos del dibujo vectorial o cualquier otro programa de dibujo vectorial y, digamos, vamos a, de alguna manera, por un poco resolver la duda o problema que tengáis. ¿Vale? En primer lugar, principalmente, un gráfico vectorial. ¿Eso qué es? Realmente, sí. Nosotros dentro de la informática gráfica, no sé si al momento lo sabréis, yo que tampoco sea un experto, pero os voy a dar un poco, una imagen, lo que haya de la vida. Dentro de la informática gráfica, tenemos la gráfica vectorial y la gráfica, digamos, basado en temas matriciales, sí. Fiesel y vectores, realmente. Entonces, Illustrator es un programa que maneja gráficos vectoriales, sí, son gráficos generados por ordenador mediante cálculos matemáticos, ¿vale? Para generar puntos, líneas, círculos y polígonos, degradados, pero todo va a ser en cálculos matemáticos, ¿vale? Luego esos gráficos, es verdad que, a pesar de que tienen una base matemática, se transfiere a una base matricial, al final son píxeles, siendo que nosotros vemos en pantalla son píxeles, pero, sin embargo, su sustrato es matemático, ¿vale? En compropósito a lo que son una generada por píxeles, donde estamos hablando de códigos de color, basado en píxeles, en RGB, en fin, pero son como dos ámbitos muy distintos, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, esto es un pequeño, un pequeño menú de lo que va a ser el taller, como si ya lo subo, y esto es lo que es la evolución. Gráfico general, gráfico general, por cálculos matemáticos, ¿vale? Nosotros, los diseñadores, pues, a la hora de hacer ciertos proyectos, tenemos que tener muy en cuenta si estamos trabajando con píxeles o con ventores. Por ejemplo, si me viene un cliente que quiere un cartel, de 5 o 70, pues yo tengo que tener en cuenta si ese va a ser el formato único que va a ser, o va a haber otro formato, porque si a lo mejor ese cartel lo quiere ampliar a 3 metros por 5, si yo trabajo con una imagen de píxeles que tiene imaginada, 1024 con 1024, si yo quiero estirar eso, yo tengo que coger esa información y estirarla. Y realmente lo que estoy haciendo es inventándolo. Si el ordenador de alguna manera tiene que recalcular esos píxeles y, digamos, trampear para que se adapte al nuevo tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacía para el pixelado, veis la imagen que está como cortada, como mordida, ¿vale? Entonces, claro, esta imagen está a muy baja resolución y ha podido surgir. Partimos de un tamaño pequeño y lo que se llama estirarlo, pero de alguna manera es como falsearla. Es como si tenés un pulver de 100% piezas y queremos meter esas mismas piezas en un tamaño muchísimo más grande. Es decir, las piezas son las mismas. Pero con los gráficos vectoriales tenemos la ventaja de cómo son cálculos matemáticos. Si yo quiero una ampliación, no pasa nada. El ordenador recalculará toda la imagen, su punto degradado, y lo hará adaptarlo al tamaño nuevo. Entonces, yo puedo estirar la imagen lo que lo quiera. Esa es quizá la principal ventaja de los gráficos vectoriales, ¿vale? Que podemos nosotros escalarlo sin ningún problema. No vamos a perder, digamos, cálida cuando queramos generar desde una imagen pequeña, una imagen más grande, en fin. Que en ese aspecto, digamos, ofrecen esas herramientas a lo que tienen también unos inconvenientes. Pero bueno, digamos, ¿qué es el site? ¿Qué es el site? Y luego, sobre todo, a la hora de guardar la información. El ordenador guardará, digamos, una cantidad de información menor que si fuese una imagen basada en píxeles, que tiene que hacer mucho, digamos, tener, digamos, una capacidad mayor. Pero si yo quiero una imagen a una muy alta resolución, pues el ordenador tendrá que guardar toda esa información de píxeles. Y comparar esa imagen con un gráfico vectorial, con un gráfico vectorial que va a generar mucha más información. Para ciertas cosas eso es un detalle importante. Sobre todo porque muchas veces cuando trabajamos con imprenta, el hecho de que muchas veces la imagen ocupe demasiado, o por ejemplo, si nosotros estamos trabajando para web, nosotros en una web no podemos cargar el servidor con imágenes que ocupen demasiado. Por eso muchas veces es mejor trabajar con gráficos vectoriales. ¿Por qué Illustrator? Principalmente porque yo uso Illustrator, es decir, digamos Adobe, ahí os pongo una información de lo que la compañía. Adobe hay algún paquete que para los diseñadores va muy bien, que es el Creative Suite. Va muy bien porque engloba programas que van desde los gráficos vectoriales a la generación de imágenes mismas, el retoje fotográfico. Y lo bueno que tiene eso es que todo está conectado. Si yo puedo estar trabajando con el Illustrator, comunicamos perfectamente con el Photoshop. Primero, antes era bastante complicado. Había problemas de incompatibilidades, imágenes que daban también problemas con el código de color también, que es una cosa también importante. Entonces, digamos que Adobe hundó todo eso y le dio un sentido unitario a la manera de trabajar en la informática gráfica. ¿Y Illustrator? Pues bueno, Illustrator es el programa de Adobe que se ocupa de la generación de gráficos vectoriales. ¿Vale? Aunque, como esto va creciendo siempre, le van hallando nuevos módulos y nuevas formas de que se comunique mejor con otro tipo de programas de su mismo paquete. ¿Vale? De lo que es Adobe gratuito. Hay opciones gratuitas, porque Adobe evidentemente es de pago, es una empresa que lleva más de 20 años en fin. Está muy consolidada, son programas muy caros, evidentemente. El sueldo se puede emitir la agencia de publicidad, que puede pagar la licencia, en fin. Luego, como todo, luego hay su pilateo, eso está... es que no puede ser y tal. Porque yo como un sueldo, si no puedo tener en mi casa una licencia de Adobe, desgraciadamente lo puedo. Ojalá lo he podido tener, pero no puedo. Pero sin embargo, cuando yo he trabajado para la agencia, pues, tiene que tener razón que nosotros... Son programas que nosotros usamos para generar trabajo. Y evidentemente, pues, Adobe lo tiene mucho más en cuenta, evidentemente. Si hablamos de un volumen de trabajo específicamente máximo. Pues Adobe sí está más atento que si estamos hablando de una agencia de publicidad o algo. ¿Vale? Hay otras versiones de código libre. Creo que es una de ellas, me parece. Creo que está a la par con Illustrator, pero no a la par porque Illustrator está muy conocido. Me refiero. Que hay mucha gente que lo suele usar. Entonces, si vosotros queréis instalarlo, en fin, sin problema. Ya depende de si hay alguna manera de seguir con esto. Pues, bueno, que os encontráis a gusto con ese programa. Lo que yo voy a enseñar de dos formas son cosas muy, muy básicas. Simplemente os quiero dar una introducción, ¿vale? Os explicaré formas básicas de actualizar por si, como he dicho, os hace falta para vuestros proyectos. ¿Vale? Un poco la idea. ¿Tengo una pregunta? Yo puedo ir por la misión. Es que voy muy rápido. Me voy a detener, ¿vale? Vale. Si abrí la interfaz de Illustrator. Yo voy un poco enviando. ¿Vale? Lo primero que va a salir, aparte de lo de entrada del programa, es, si llamo la A, es la A, es la A. No voy a explicar todo, pero un poco para que tengáis una idea. A la izquierda, está lo que son el menú de herramientas básicas. ¿Vale? Que está ahí. Digamos que ahí están contenidas la mayoría de herramientas que usaremos en Illustrator. Una cosa que tiene en este programa, y eso también es cosa vuestra, como desarrolladora, es que las cosas no están en un solo sitio. Siempre suelen estar en varios sitios duplicados. ¿Por qué? Básicamente por comodidad. Yo no sé, yo no sé qué se está en el programa. Vosotros sabréis unas opciones de ese tipo de historia. Yo supongo que será para facilitar el usuario a acceder a los contenidos, a las herramientas, en fin. Entonces, muchas de esas herramientas están allí también duplicadas. Lo que pasa es que allí, esa parte son las partes de los paneles. Allí, las herramientas también están con sus paneles para modificar sus atributos, para trabajar con ellos. Habrá gente que use ese panel mucho, otra gente que no lo utilice apenas. Que se centrará más en la barra superior, que son las opciones principales del programa. El archivo, las preferencias, también se puede acceder a herramientas de DAI. Me refiero, son programas que se duplican muchas cosas, muchas funciones. Y es simplemente para facilitar al usuario a acceder a los contenidos, en fin. Ahora vamos a pasar a otra cosa importante, que es lo que es abrir un documento nuevo. Si le dais a control-n, o abrir documento nuevo, daréis a esta opción. En primer lugar el nombre, evidentemente el nombre del archivo, que lo tiene más historia. En segundo lugar, lo que son las mesas de trabajo. En Illustrator se llama la mesa de trabajo, es como si fuese un folio. Nosotros podemos tener un folio, dos folios, o trescientos folios si queremos. Entonces, nosotros ahí definimos el número de mesas de trabajo, las dos que vayamos a necesitar. No pasa nada porque luego, si nosotros podemos empezar con una y ir añadiendo páginas, y en esa de trabajo conforme a lo mejor nuestro proyecto vaya creciendo. O bueno, no sé, según las necesidades de lo que va a surgir. Y luego, este cuadro, que son los atributos de la mesa de trabajo. Vamos a ver, el área por defecto, aquí generalmente suele ser la 4. Es muy importante, cuando nosotros estemos pensando en el proyecto, si estamos trabajando para web o para impresión. En vuestro caso, supongo que será la mayoría de los atributos para guardar. Entonces tendréis que tener en cuenta que área de trabajo vamos a utilizar. Porque no es lo mismo usar un área de trabajo de 2.000 x 2.000 píxeles, o 10 x 10 centímetros, 20 x 20 píxeles, en fin. Eso tendréis que definirlo vosotros. Lo que pasa, que muchas veces, cuando nosotros estamos dibujando vectorialmente, nosotros podemos empezar por una hoja cualquiera, si a cuatro, a tres, o del tamaño de quisele que yo quiera, y, de alguna manera, trabajar más libremente, y cuando yo ya tenga claro mi dibujo, mi vectorización, ese resultado lo pasaré al tamaño que yo quiera. Por ejemplo, si a vosotros os he diseñado de turno, o el cliente, os llegue a decir, oye, es que yo quiero un avatar para este botón, y he visto mucho en internet, pero no me convence, y es que ahora mi sobrino me ha hecho este dibujo, y lo planto allí, en una semilleta. Y os digo, hostia, ¿para qué cabello he visto? Pues nada, es decir, vosotros digáis una escanea y ahí, fin. Ya lo apláis a vuestro proyecto. Y a lo mejor tenéis un espacio de 200 x 200 píxeles. Podéis decir, bueno, yo puedo hacer el dibujo del sobrino de este tío, en un tamaño grande para, bueno, lo tengo, sobre todo para mi comodidad, pero luego el resultado, yo lo llevaré a 200 x 200, o directamente con 200 x 200. No hay ningún problema. Eso también ya es un poco de decisión de cada uno. Yo muchas veces cuando trabajo, a no ser que esté muy claro ya el asunto, empiezo de una forma más libre, y luego el resultado, pues yo me lo llevo yo al ámbito que yo quiero. que será la página web del cliente, o tu cartel, o lo que sea. Vale, entonces, ahora de momento si queréis, bueno, abrir una 4, y, en fin, quisiera un poco para ilustrar y para ver el taller. Esta parte, bueno, debe estar muy interesada. Voy a poner recién al tema del color. Bueno, dos amigos que es el RGB, ¿no? El sitio para el color RGB, evidentemente. Illustrator, por defecto, utiliza el CENICAM. ¿Por qué? El CENICAM está enfocado al diseño de inflexión. ¿Vale? Digamos que su filosofía son dibujos vectoriales para temas de inflexión. Pero, evidentemente, nosotros podemos cambiar instalaciones. Si nosotros le damos ya avanzado, nos saldrá otro panel, y nosotros podemos cambiar RGB. Para este taller, tampoco importa más. Y, además, una cosa que debéis saber vosotros. Así que nosotros, sobre todo los diseñadores web, se trabaja para RGB. ¿Vale? Todo el tema que tiene de que nosotros, en pantalla, lo que estamos viendo son colores de RGB, así que se definen por el valor rojo, verde, azul. ¿Vale? Con todo lo que lleva, con todo lo que lleva. El sistema CMK, un sistema de impresión, que se basa en los cuatro cómaras básicos. Y, además, es amarillo y negro. Y, a partir de ahí, se forman todos los colores. ¿Tienes canal al alfa? ¿Eh? ¿Tienes canal al alfa? Sí, sí, pues sí. Entonces, en fin. Vosotros, a la hora de plantear los objetos, sobre todo corriendo a los paraguay, tenéis de trabajar en RGB. Aquí, ahora mismo, pues, está un poco más. Sí, digamos, no para el desarrollo del falla. Es más una cosa que luego tenéis que estar ahí en cuanto a eso. Vete. Voy muy rápido. No lo sé. No sé si voy por nada. Yo pregunto. Como yo no tengo tu plaza para otras cosas. ¿Has salido algo muy muy rápido? ¿No se me está entendiendo? No se me interrumpió, ¿eh? No se me interrumpió, ¿eh? Este es el panel de herramientas que os he enseñado en la anterior imagen. Os he enseñado las herramientas que, digamos, vamos a utilizar en el taller. Si hay muchas más y, evidentemente, hay bastantes más opciones. Si, posteriormente, queráis trastear con ellas, porque ya tranquilamente podéis ir viendo un poco las funciones de cada uno. Y en el manual de ayuda del programa, que también viene con él, para ahí también os explican la funcionalidad de la herramienta. Aunque esto es como todo. Todavía siempre hay un taller de ensayo y error. ¿Vale? Para probar. Lo que tenéis de paréntesis aquí os he puesto son las herramientas de los accesos directos, ¿vale? Cuando... Bueno, a vosotros supongo que pasa lo mismo. Cuando estás trabajando horas y horas improntables delante de la máquina, muchas veces tiende a automatizar ciertos comandos. Porque eso, además que eso es una cosa que agradezca a vosotros muy informático. Si nos facilitais la vida a los diseñadores de una manera rápida. Porque es que se trabaja con un flujo mucho más rápido. ¿Vale? Para que voy a encontrar también un poco las tecnologías de acceso rápida. Luego, si observáis, tenéis una flechita aquí en la esquina. Esos son como sus paneles que tienen la herramienta, ¿vale? Si vosotros colocáis encima de una que tiene esa flechita y le dais el botón izquierdo y lo tenéis pulsado, sabéis que se despliega ese subpanel. Evidentemente, son más herramientas que, por los demás de espacio y, sobre todo, por opciones de concordancia, los meten en una sola herramienta, en un solo icono, ¿vale? Y, además, que tiene sentido, porque si aquí estamos manejando, por ejemplo, polígonos, pues yo, en un mismo casillo de polígonos, todos los polígonos que hay. No tiene sentido, ¿vale? Y, así, digamos, pues, armar espacio y, en fin, tiene una forma de ordenar mucho más lúdica. En fin, está un poco. Esta es el área de color, que aquí ahora mismo no hay nada, pero ahora os lo explicaré cuando vayamos a aplicar color a un gráfico vectorial, pues ya os voy a tener un poco más. La herramienta del polígono. Digamos que la forma polígonal es básica, ¿vale? Os la he señalado ahí con un tipo de rojo. Cuando nosotros virtualizamos, nosotros podemos usar desde formas muy básicas, o sea, desde cuadrados, rectángulos, círculos o polígonos regulares. Y, según la necesidad del proyecto, como el dibujo, de lo que sea en el centro. Illustrator da una serie de formas ya para definidas, ¿vale? Rectángulos, rectángulos redaleados con su borde, la hélice, la hélice y círculo, porque nosotros podemos construir el círculo y la hélice con la misma herramienta, y la herramienta polígonos. Entonces, si nosotros, no sé, se generaba la herramienta rectángulos e intentáis construirlo, lo que aparece en la esquina inferior derecha son las medidas en milímetros. ¿Y por qué hay milímetros? Porque lo tengo definido desde el principio así, ¿vale? Entonces, si estáis haciendo un dibujo un poco más preciso, pues aquí podréis realmente tener el tamaño que queráis. Luego esto se puede también modificar, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una herramienta básica de rectángulos, con un borde negro y retino de brazo. Esto ahora mismo tampoco importa demasiado, ¿vale? Esta herramienta que tengo aquí, esta flechita se llama herramienta de selección. Esta herramienta será muy importante también porque se usa mucho. Nos servirá para seleccionar todos los elementos que hagamos en Illustrator, que sean rectángulos, círculos, líneas y poder movernos hacia donde quieras. ¿Vale? Puedo modificarlo. Aquí. In situ. Lo puedo hacer de manera gráfica o de manera también numérica. Si yo puedo meterme dentro de lo que hay del cuadrado y modificarlo también por moda según lo que hay. Aquí arriba tenéis un panel que controla un poco también los atributos de la figura que hagáis, tanto de esta como de cualquiera. Color de retino, color de borde, su contorno, que lo puedo ya aumentar, el tipo de línea, fin, pero bueno. Básicamente eso es... ¿Vale? No, eso es... Ahí. Ahora. Dentro del PDF, pues he señalado una serie de teclas que son una ayuda de teclado. Que son estas de aquí. Y ahora explicaré, ahora lo explicaré gráficamente. Como hemos dicho, ahora puedes generar una película ortodamacea numéricamente o podemos hacerlo directamente como lo habéis visto. Generando el sábado, el círculo, de una forma mucho más rápida. Estas teclas y estas combinaciones de estas teclas nos ayudarán a, digamos, a cambiar los atributos de esos polígons o restringir su movimiento y su escala a diversos ejes. ¿No? No te van a pasar a dudas, básicamente. Si yo estoy con un rectángulo, pero... Pero yo lo que quiero es generar un cuadrado. Lo que quiero es generar un rectángulo. ¿Vale? Yo dejo pulsado las teclas mayúsculas. Y lo que hago es construir un cuadrado. ¿Vale? Alineado. O donde tiene su origen, la esquina superior izquierda, si no lo veis. ¿Vale? Entonces, yo así me aseguro de que lo que voy a construir es un cuadrado perfecto. Pero si suelto la tecla mayúscula, lo que hago es variar. Este sería el cuadrado generado perfectamente. Si suelto la tecla, lo que hago es generar un rectángulo. a ver, ya no. Ahí me enterando. Una armadilla. Ahí me. ¿Fabria? ¿Ya? ¿Quién? Ahí está, allá. Vamos a pañar con esto. Espérate. ¿Dónde está más? No, me va a quedar la mía. No, tengo un ratón. ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas? ¿Hasta de aquí? ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a decir? Esto pesa como Humberto Bueno, entonces Como he dicho Yo puedo construir Los rectángulos O puedo construir cuadrados Simplemente con Usando la tecla Otra tecla de ayuda que tenemos Muchas veces Si nosotros tenemos que generar un rectángulo O un cuadrado desde el centro También se puede hacer como ejército En este caso el cuadrado Si yo pulso la tecla mayércula y la tecla AL A la vez y genero el polígono Veis que se genera desde el centro Esto puede ser especialmente útil Por si en algún momento dado Yo necesito que estas figuras se generen desde el centro ¿Vale? Aquí Si yo soltara por ejemplo El AL y solo me quedara con la mayúscula Volvería otra vez a la generación Desde la última Pero si la mantengo cruzada Se genera desde el centro Si yo lo que quiero No es un cuadrado Sino un rectángulo Simplemente suelto la mayúscula Y deja el pulsador Y se genera desde el centro El rectángulo O lo que quieras Esto sobre todo es a la hora de trabajar Para aumentar el flujo de trabajo Para muchas veces Imaginad con gráficos Con dibujos muy complejos Donde tienes que trabajar muy rápido Pues muchas veces Ese tipo de detalles Que a lo mejor puede parecer juntos Y explicar de esta manera Puede facilitar mucho Luego también Es importante también En el tema de los rectángulos Con bordes de redondeado Si estamos generando por ejemplo Iconos Para páginas web Que necesiten Este tipo de gráficos Pues este tipo de herramientas Puede ser muy útil Sobre todo en Digamos en muchos diseños modernos De páginas web Se utiliza muchos rectángulos Con bordes de redondeado Y Tanto en iconos web Como en cabecera Como en muchos elementos Y ya no se lo aplica a la web Sino en línea Si tú quieras A un marco Para algún imagen Pues esto te puede servir Una herramienta que es muy útil A la hora de generar esto También son las Perdón Las herramientas de la flecha Las herramientas de la flecha Las de arriba y abajo No ayudarán A establecer El grado de redondez De estos polígonos ¿Vale? Desde más A menos Entonces En un momento dado Yo directamente Puedo generar El grado de redondez Que quiera Simplemente Usar las flechas Es importante Hacerlo así también Porque una vez que el polígono Ya esté en definido No se puede variar Se puede variar de otra forma Pero un poquito más Un poquito más compleja Pero la mejor manera De hacerlo es Y esto es sencillo Porque si yo tengo El dibujo El dibujo de referencia Que yo quiero trazar O más o menos Tienes un mente Yo puedo Empezar de esta ronda Y decir Pues mira no me gusta tanto Así Así de queda Y un poco ir trabajando Sobre la marcha Como digo Estos son muchas Son teclas de ayuda Que su objetivo Y su fin Es sobre todo Facilitar el flujo De trabajo Porque al final Lo importante Y lo bueno Que tiene en estos programas Es que tiene muchas recursos Para facilitar El flujo Cuando te tiras Hora incontable Haciendo estas cosas Porque es que Aquí hay un momento En que como no tengas Esta clase De ayudar Al final Que acaba un poco La verdad Lo que he explicado Para el rectángulo También ha aplicado Para el círculo O la elice Si yo mantengo La mayúscula Yo creo Un círculo perfecto Generado desde La esquina Superior izquierda Si yo Lo hago Desde el centro Dejo la tecla mayúscula Y al pulsada Y se me genera un círculo ¿Qué quiero una elice Desde el centro? Simplemente la tecla Esto no preocupa Y vamos Ahí en el PDF Lo tenéis Y simplemente Es practicando Iréis manejando Una tecla Con los polígonos Regulares Con los polígonos Regulares Es interesante Porque Aunque tiene esta forma Predefinida El hexágono Yo puedo Con las teclas De la flecha Alterar el número de lados Según me haya interesado Desde el mínimo Que evidentemente Es el triángulo Tan máximo Podéis tirar aquí Hasta formar un círculo Pero no sería un círculo Un círculo perfecto Porque puesto que lo que hay Son pequeños segmentos Yo puedo ir variando Y crear las círculos Camétricas que quiero Esto es tremendamente útil Por ejemplo Si estáis creando Un logo Con forma hexagonal En vez de utilizar Otra herramientas Para generarlo Pues simplemente Utilizáis Esta manera ¿Vale? Luego también A la hora de definir Estos polígonos Nosotros podemos hacer uso De lo que son los paneles Básicamente Básicamente Ahora mismo Es fácil construir Es simplemente fácil construir Es simplemente fácil construir Polinóxicos Si te digo Con algunos regulares De cualquier dato Es muy sencillo ¿Alguna pregunta? Yo no me he quedado De la herramienta De la fecha De la fecha De aquí Arriba Ah Para variar El ángulo De la fecha De que tenéis La fecha De... Sí, pero ahí también Hace otra cosa Aquí no mueve El polígono Que no mueve De... ¿Cuando Cuando tú estás definiendo El polígono? No, cuando No, no 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 No, no, no El polígono Ya el polígono Queda definido Vale Ya Vale Luego tenemos La fecha Que realmente Esa es la fecha De selección La fecha Arriba Con los precios Que si sirve Para mover Para mover El polígono En los elementos Que necesitan Vale 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 Esta vez En cuanto a En cuanto a Las generaciones De polígonos Simple Vale Tanto Regulares Es decir De múltiples lados O simples Como eso Como círculos Cuadrados Rectángulos Rondeados Los demás Atención Realmente Hay tres Freya Y estrellos Bueno Solo es Es un poco más complicado Bueno Es que sea mucho más complicado Pero bueno Tampoco para el VLEST Tampoco nos va a hacer falta Luego vamos a pasar A la herramienta básica De transformación Muchas veces Cuando nosotros trabajamos Con gráficos vectoriales Tenemos que transformarlos Tenemos que escalarlos Tenemos que rotarlos O incluso Trafesarlos Vale Entonces Os he definido Una serie de herramientas Básicas de transformación Que la tenéis En esta página Aquí Vale Esa es la herramienta escala La herramienta rotación Y la herramienta reflejo Muchas veces Cuando nosotros estamos Dibujando vectorialmente Pues necesitamos Hacerlo de una manera Mucho más rápida En cuanto a eso Si tengo que Rotar Escalar O reflejar Algunas cosas Porque Te ha que hacer Una adaptación de tamaño Si yo por ejemplo He generado un logo A 200% píxeles Y ahora el cliente Me lo pide a A 1500 Pues yo tengo que Escalarlo Para que Luego conseguir Todos los atributos Que yo he definido Tanto de colores Como de Grosores de líneas Para que Se me escale A los mismos tamaños Entonces Tendré que hacer uso De la herramienta De transformación Por ejemplo Si nosotros empezamos Con un cuadrado Vale Seleccione una herramienta De Perdón De escalado De escalado Que está aquí Si yo le doy dos veces Sobre la herramienta Veis que sale un panel Vale Con este panel Nosotros podemos definir Numéricamente El escalado Si era uniforme O si no es No uniforme Depende de lo que queramos Si yo quiero Esto reducirlo A un 50% Lo reduzco Sabemos que son 50% Más pequeños Si yo quiero Hacer un escalado A un uniforme De esta manera Pues yo digo Bueno Que lo que es La medida vertical Me la mantiene Un 100% Pero la horizontada Vaya un 40% Simplemente Esto se hace Sobre todo Porque Por hacer Mucho más exacto Porque también Se puede hacer De una manera gráfica Si yo selecciono El objeto Para la herramienta De selección Veis aquí Una serie de manejadores Y en este caso Concreto Yo puedo manejar La escala También Puedo hacerlo Más grave Puedo tirar De un lado Puedo tirar De otro Y hacer Que se adapte Al tamaño Que yo quiera Vale Como veis Este tamaño Esta escala La haría No uniforme Pero si yo Mantengo La digna Mayúcula Restringe Ese movimiento Y ahora Me está escalando Uniformemente A los dos lados Podéis hacerlo A través De así O a través Del panel Como veis Aquí tenéis otra opción Es que es cambiar La escala De trazos y efectos Esto es generalmente Sobre todo Si tenéis Un dibujo complejo Donde tiene Muchos degradados Y muchos degradados Y muchos trazos Pues Os interesará Muchas veces Que lo escale todo No solo escale El tamaño Sino que lo escale Todo Entonces Pues Seleccionáis Esta opción Y Pues ya O escalará Todo lo que necesitaréis Vale Con la herramienta De rotación Que es la que tenéis Aquí al lado Pues ocurre Un poco lo mismo Aquí si me importa De una cosa Muchas veces Necesitaréis Rotarlo El objeto Dependiendo De que sea Al centro O necesitaréis Mover La cruceta Que es esta de aquí Que simplemente La seleccionarais Y con el botón izquierdo Pulsado La colocarais Donde querais Lo suelto Y ya sé Que todo lo que Todo lo que Mueva el objeto Se rotará Conforme a este punto Yo me coloco Sobre la cruceta Botón izquierdo Pulsado Y la muevo Por ejemplo A esta esquina Y Puedo rotarlo Esto será Especialmente Importante Sobre todo Para hacer Ciertas cosas Que necesitáis A lo mejor Así Con un polígono No tiene Mucho sentido Pero Si necesito Rotarlo Para una cosa Concreta Pues me va a venir Muy bien Rotarlo Conforme a un punto Concreto Vale Y esto puede ser Interesante También Porque si Yo fijo Una vez A este punto Y necesito Crear una duplica Basándome En ese punto De notación Yo coloco El punto Selecciono Selecciono La figura Con el botón Que quiero pulsado Y con la tecla Voy generando Una copia Y se me ha generado Una copia Basándome En ese punto De notación Con el ángulo De notación Que yo quiero Incluso Ahora puedo variar También ¿Puedo repetir Como ha hecho La copia? Si Yo tengo Del polígono He establecido El punto De rotación Lo selecciono Con la herramienta Ahí Selecciono ¿La herramienta Selecciono Selecciono el punto, selecciono el polígono y con la tecla AL pulsada, y sin soltar el botón izquierdo también, selecciono la nueva ubicación. Y sé que lo que estoy haciendo ahora mismo es crear una dúplica porque veis que salen dos flechas dobles. ¿Vale? Y lo suelto. Y se me queda dando un objeto duplicado. Tiene los mismos atributos que el objeto original, pero se ha hecho una duplica basándome en el punto de anotación que yo selecciono. Si tengo que hacer una atribuada la más compleja, pues me puede venir bien. Selecciono el objeto, establezco el punto de anotación y con la tecla AL pulsada, con la tecla AL pulsada, quiero ver el objeto. No, la preocupación es que está pita un poco el troncillo, ¿vale? Conforme vayáis trabajando, lo dirás. No, perdona, no te preocupes. Tú puedes darle caña que lo veo aquí trasteando bastante. Sí, sí. Acelera, acelera. No, no, acelera, acelera. No, no, acelera, acelera. ¿Ves que voy muy lento y es que, tío, corremos? Acelera, acelera. ¿Cuál es correcto? Vale. ¿Esta es contra la herramienta de...? Bueno, aquí tienes una pregunta. Sí, vale. ¿Vas a repetir cómo era para cambiar tu rotación? Vale. Selecciono la herramienta, ¿vale? Tengo la herramienta de seleccion... Se puede hacer de alguna manera. ¿Ves? La herramienta de rotación la seleccionas. ¿Ves que sale una crucieta azul, no? Aquí. Te pone encima y con el botón izquierdo pulsado y sin dejarlo de soltar, ya ves que lo podemos ver. Y lo colocamos donde quieras. Vale. ¿Vale? ¿Sale? Sí, sí, sale, sale. Tú, que te pares porque vayas rápido. Vale, vale, vale. Que te tengo a que hagáis un logo o lo que sea antes de que... Como... Como... Ahí bien. ¿Has podido hablar chumas, no? Sí, un poquito. Eso te lo digo, vamos por Nachi. Vale. La herramienta de reflejo. La herramienta de reflejo la obtenéis del panel de donde está la herramienta de rotación con el botón izquierdo y la seleccionada. Vale. Esto sobre todo sirve... Si vosotros vamos a tener un logo que es perfectamente simétrico muchas veces o será mejor hacer medio logo y el resultado duplicado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando en ataque con esto y digo, bueno, esto me hace falta duplicado porque hacerlo así apenas puede ser más complicado. Yo selecciono el objeto, me voy a la herramienta de reflejo, si le doy dos veces me sale un panel y veis que tiene aquí una opción que es reflejo horizontal y reflejo vertical. Esto es el reflejo que se hace conforme al eje Y y al eje Y. En este caso, yo quiero un reflejo vertical y me lo hace automáticamente. Si yo quiero un reflejo horizontal, me lo hace horizontal. Vale. Que lo quiero siguiendo un ángulo en concreto. De 20 grados, por ejemplo. Me lo hace con 20 grados. Me lo hace con 20 grados. Me lo hace con 20 grados. Pero no, no, tú dirías que es que ya llevo un redigit dentro. Le daba para los dos de perspectiva y se me ha pegado como una perspectiva, pero ahora no puedo quitarlo. Yo lo quiero. Aquí, pero... Se debe la X y no la sumé. Vale, vale, vale. Que se te ha puesto un cuadro, ¿no? Sí. Con la base. Con la base. Eso viste aquí a... A donde le pone B. Aquí, ¿ver? ¿Dónde pone B? Sí. Arriba. Cuadrícula de perspectiva. Y quita de mostrar cuadrículas. No. Es que tenga que tomar una. Vale. ¿Se te ha quitado? Vale. 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 Que bien. Entonces, la realidad de reflejo puede servir sobre todo se estáis trabajando con... con gráficos. Sobre todo con dibujos simétricos que necesitáis que la otra parte sea exactamente igual. Entonces, para ahorrar el flujo del trabajo, simplemente hacemos nosotros una parte, la... la duplicamos, le hacemos el reflejo y ya lo juntamos. Entonces, ya tenemos... tenemos el logotico. Evidentemente, el logotico o lo que sea. Y entonces, evidentemente, esto nos asegura que la otra parte va a ser exactamente igual. ¿Vale? Así. Básicamente. Básicamente. Eso. La podría hacer a través del panel o incluso a través de... 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 de una forma grafina. Yo tengo un punto de rotación, un punto de reflejo, yo lo puedo mover a donde quiera. ¿Vale? Y si observáis, con el botón izquierdo pulsado, se va girando o reflejando según el eje que yo haya seleccionado. Imaginad. luego ya tendría una juntadilla, en fin. Y ya podría crear el reflejo que yo quisiera. ¿Vale? Voy a seguir... voy a seguir un poco... un poquito más rápido. ¿Vale? He explicado otra herramienta que es muy importante, que son las plumas. La pluma es una herramienta bastante importante porque la pluma, con ella podemos nosotros hacer multitud de trazados y... eh... eh... si nosotros tenemos un... el dibujo este, por ejemplo, que os decía Andabel, el sofino de durmo, que tengo yo que actualizar, pues yo puedo con la pluma ir, básicamente, contorneando el dibujo que yo quiera. Y... esto en un momento dado puede ser muy útil. Estas plumas se basan, eh... en... 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 en unos puntos de control que yo voy poniendo, unidos por... por líneas, y las vasalinas pues las puedo variar en grosor, en... en... en color, y... eh... utilizar muchos artículos con ellas. Y además, yo puedo definir curvas entre esas líneas. Entonces, nosotros cojamos la herramienta de pluma y... podemos establecer desde... un segmento básico. ¿Vale? Un segmento... con varios puntos. ¿Vale? O... yo puedo establecer... curvas. De esta manera. ¿Cómo se establece la curva? Yo... fijo un punto. El siguiente, sin soltar el botón... el botón izquierdo, veis que salen una crisis de manejadores. ¿Vale? Y voy definiendo la curva. cuando tenga la curva que quiero, yo lo sueldo, y voy al siguiente punto. Si a un punto final, puedo soltarlo, y se genera una curva automática, o si yo quiero una curva muy concreta, yo genero el punto, lo mantengo cruzado, y voy generando la curva que yo quiera. ¿Así yo puedo construir? Pues casi lo quiero entender. Ya conforme, conforme se vaya trabajando, se va, se va viendo un poco, la posibilidad de lo que puedan ser las curvas. Estas se llaman curvas de B100, en honor a un ingeniero francés, que fue un poco el que, el que inventó, este tipo de curvas. Estas curvas se generan de forma automática. Os he puesto un, al final, una pequeña historia de, de dónde viene un poco la, este tipo de curvas. Voy a ser rápida. Estas curvas se caracterizan, eso por lo que he dicho, puesto que son, que son muy libres, y constan, de una parte muy básica. Un punto inicial, el punto final, si son curvas abiertas, si son curvas cerradas, el punto inicial, el punto final será el mismo, y, lo que se llaman, unos manejadores. ¿Vale? Estas cosas están aquí. Con esto, yo puedo alterar la curva, y puedo adaptarla, a la forma que quiera. Selecciono el punto, con la herramienta, de selección directa, que es la herramienta, esta que está aquí, la manquita, y, colocándome sobre los manejadores, yo puedo alterar, las curvas. Esto es especialmente útil, si tenemos que vectorizar. Es decir, a partir de un dibujo misma, o, un dibujo de referencia, yo puedo, calcar, contornear, dicho dibujo. Primero, con contornos, para luego rellenarlo, y hacerle todas las transformaciones, que pueda hacer. Al principio, puede tener un poco, pilar el campillo. ¿Vale? Pero, luego, será una herramienta, muy potente. y ahora, pero, veréis un ejemplo, de lo que, de lo que puede llegar, a su manera, el uso de esta herramienta. Os he puesto una serie de habilidades de teclado, que si quieres, bueno, por el tema de tiempo, no voy a explicar, pero bueno, va a ir, va a ir, va a ir, una preguntita. ¿Se le puede cambiar el color al, al instructor? Quiero decir, el marco. Es que de aquí, pues no de la herramienta, cuando están seleccionados, y a lo mejor, a tu claves, sería un poco mejor. Yo creo que si, la forma de esta versión, yo no la he utilizado todavía, yo la he practicado, la he preparado para el CS5, lo pasa que la versión de evaluación, la pudimos conseguirla. Pero, yo creo que se podrá cambiar, a otra vista. Es que esta es una política, que ha seguido, casi que ahora, unificar todas las interfaces iguales, y ahora la he puesto en negro. A mi realmente, no me convence demasiado. Si quieres consulta, consulta el pdf, y ahí lo va a abrir. Bueno. Si hay que la encuentras, para que también entre el falde negro, y otro lado, que se vea mejor, que lo digan. Vale. La serie de ayudas de teclado, ya le vais echando un vistazo, por si, bueno, por si podéis practicar todo con ella, en fin. Y por cerrar el pdf, no me va a dar. Había preparado una serie de prácticas, que simplemente era general, polimo, y que vosotros, pues, fue seguiendo, eso, rotándola, transformándola, y, en fin, pero bueno, no nos va a dar tiempo. Paco, editar, edición. Para cambiar el interfaz. Editar. Edición. Bueno, edición, perdona. Edición. Segundo. Ahí, preferencia, el último. ¿Y qué es? Use interface. Interfaz de usuario. Interfaz de usuario, igual es el por ahí. Y estará... Ahí, donde pone el modo oscuro. No, ya se ha cambiado. Ahí, donde pone aquí el modo oscuro, que es en español. Modo oscuro. Interfaz de usuario. Interfaz de usuario. Ahí, me parece, puedo ponerlo mejor así. ¿Vale? Muy bien. Vale, entonces, bueno, como no tenemos tiempo, voy a ir bien más rápido, ¿vale? Ya la... Voy a enseñar el uso del color. Cuando nosotros definimos los dibujos historiales, pero evidentemente los dibujos historiales tienen atributos de color de relleno y color de borde. Está lo que es el polígono, con su relleno interior y el borde, que son dos elementos distintos. Yo puedo... Yo puedo quitar el borde y dejar solo, en este caso, porque voy a ponerlo. Y dejar solo el... solo el... lo que es el relleno. En este caso, pues, sería un borde. ¿Vale? Yo puedo cambiar y dejar el... el borde nada más, que sea... que sea... el relleno. Incluso, ahora mismo pasa que un relleno de blanco. Yo solo puedo quitar con esta herramienta. también. Y ahora mismo lo que estaría trabajando es con el borde. ¿Vale? Si yo pongo una figura debajo, se vería. Obviamente. Cambiar color. ¿Veis? ¿Veis? ¿Esto qué quiere decir? Que esta figura solo tiene color de borde, no tiene relleno. Sin embargo, esta, si tiene color de relleno, pero no de borde. ¿Vale? puede ser en YouTube si nosotros estamos trabajando con una transparencia o simplemente con puestos, con objetos super puestos. Solo que me interesa lo que quede ojo. ¿Vale? ¿Cómo aplicó color en Illustrator? Bien. El color se usa con este panel, este aquí. Esto significa color de relleno y este significa color de borde. Si yo quiero aplicar un color de relleno plano, lo aplico otra vez aquí, lo selecciono y me aplico un color de relleno. En este caso me lo ha aplicado, el color de relleno y el borde es el mismo, pero si yo quiero diferenciarlo, yo me voy al color de borde y lo pongo en primer plano, le doy dos veces con el botón izquierdo y me sale un selector de color. Y aquí, pues, puedo yo utilizar el color que yo quiero. Y ahora tengo el color de relleno. ¿Que quiero cambiar el color de relleno? ¿Que quiero que sea más naranja? Lo selecciono. Bueno, creo que tengo seleccionado el objeto. Y me lo cambio. ¿Que algo interesante de este panel? Lo interesante de este panel es que yo puedo usar de forma muy intuitiva el color. ¿Que veo que este color no me convence? Pues vale, voy a ir manejando. Este panel usado a la vez de todos los saturaciones, ¿vale? Para definir los colores. Bueno, aquí tenéis una serie de parámetros para definir los colores de forma más precisa. Con tono saturación híbrido. Con el RGB. Lo que es la escala hexadecimal. Y el femigal. Si estamos trabajando en Paraguay, a lo mejor necesitamos un color muy concreto, nosotros podemos encontrar sus valores RGB o sus valores exactes. Y, de una manera, definir el color mucho más exacto. Imaginad esto puede ser importante, sobre todo. Estamos hablando de un logotipo. El logotipo del corte inglés tiene un verbo muy concreto. Ese verde no es un verde cualquiera. Entonces, si nosotros estáis viendo ese logotipo, necesitáis saber ese color que hay como muy concreto. Entonces, podéis buscar sus valores RGB y colocarlos exactos. Entonces, sabéis que el color que estáis viendo es el color que necesitáis. Esto es para el borde. Y esto es para el color del relleno. ¿Puedo poner el color de un globo que se haga el corte inglés con una pipeta? Claro. Una forma es, con la herramienta cuenta gotas que se cae esta de aquí. Yo puedo analizar el color de esta figura. Por ejemplo, si yo la selecciono y yo puse con ella, creí que el color del relleno ha cogido el que yo he seleccionado. Entonces, esto también va a aplicarme una imagen. Si te puedo, coja esa imagen. Con el cuenta gotas. Y seleccionar el color que tiene esa imagen. Porque en este caso sería el verde. El verde del corte inglés. Entonces, esto puede ser especialmente útil cuando si estáis vectorizando una imagen. Necesitáis ese color concreto, utilicéis la misma cuenta gota. En esta de aquí. Lo seleccionará. A no ser que os den el valor RGB. Muchas veces los diseñadores gráficos os darán el valor RGB. Si os queréis, os estáis siguiendo un manual de identidad corporativa. Y conocéis el valor exacto del relleno. Entonces, como he dicho. Para aplicar el color. Yo construyo el polígono. En este caso, me sale con los colores que tengo aquí por defecto. Pero que yo puedo cambiarlos. Pero básicamente sin pisos de ceros. Que sería en este caso con un color de relleno de ceros. Aquí está lo que es polígono vacío. Selecciono el color de relleno. Lo aplico. Selecciono el color de borde. Y lo aplico también. En este caso tiene el mismo. Pero como he dicho que puedo hacer dos veces clic. Y cambiarlo. ¿Perdón? Vale, no lo selecciono. Aquí no se ve. Porque tiene un pisar de... Aquí arriba simplemente tenéis como los atributos de lo que vais creando. En este caso del polígono yo tengo su color frontal. Con los de relleno. Su color de borde. El trazo que hay en tu entorno. Y en este caso, bueno, son otras herramientas. Como que ahora mismo tampoco... Este es la opacidad. Puedo crear transparencias con el elemento. Y bueno, ya los demás un poco... Pero bueno, básicamente es. ¿Alguna toda? Como callado. Están trabajando, están trabajando. Espero no ocurrir lo demás. En cuanto a la definición del color extraño. Muchas veces tiene que haber colores degradados. ¿Vale? Yo selecciono el objeto. Selecciono el color de relleno. Tal que le puedo aplicar el degradado. Porque al borde no se lo puedo aplicar. Y selecciono esta opción que es el degradado. ¿Vale? Y veis que se me ha formado un degradado por defecto. Que va de negro a blanco. ¿Veis en este panel? Que se me ha abierto lo que es el panel de degradado. Que creo que es ese ahí me parece también. No, ese sería el panel. Aquí... Podéis usar este panel para definir el degradado. Tanto... Lo que es... Lo que es... Moviendo este asa. Moviendo... ¿Cómo se diría? Es como el... El porcentaje de degradado de blanco y de negro. Si yo no muevo la izquierda, tengo un porcentaje de negro mucho más amplio. Si yo no muevo la derecha, es de blanco. ¿Vale? Color inicial y color final. Puedo cambiar... Puedo cambiar los colores degradados. Si yo me coloco encima del icono hito y doy dos veces con doble clic. Se me va a mirar... Un subpanel. Donde yo podré definir el color en la muestra. Que tenga también definida. Y yo puedo seleccionar el color inicial. Y cambiarlo. Incluso puedo mover eso. Tener eso a continuación. Que quiero cambiarlo. Le hago doble clic. Y... Puedo... Utilizar. Los colores que tenga. ¿Pero solo con las muestras que te dejen? Estos son los muestras que te dejen. Pero si te va arriba, alguna especie de paleta. Veis que no salen unos valores. En este caso es térmica. Pero que yo puedo cambiar... Al RGB. Si estamos trabajando en RGB. Con estos manejadores. Yo puedo... Escoger el color que quiera. Incluso lo puedes definir. Esa es que se haga precisamente. Y establecer el color degrado lo que quieras. Lo puedo hacer de todas maneras. O a través de las muestras que la tengas definida. Que son estas de aquí. O a través del color que yo define. Si es en CMK o RG. Y ya puedo... MNL puedo verlo directamente. Como he dicho. Esto puede ser especialmente útil. Si estáis... Trabajando con un logo degradado. O necesitáis algún tipo de degradado. Una cosa que podéis hacer también es definir más colores intermedios. Si veis, si yo me coloco aquí debajo, veis que le sale a la flecha añadir colores intermedios. Por defecto, cuando yo lo añado, lo que me están creando son muestras en el mismo degradado que yo estoy usando. Pero si yo quiero añadir colores nuevos, hago el mismo sistema, doble clic, y defino el color que quiera intermedios. Esto es sobre todo, especialmente, si queréis crear algún tipo de efecto de brillo, algún degradado que sea especial, que necesite incluir más colores. Más de tres colores, más de dos colores, en fin, son un poco ya lo que necesitáis. Depende un poco de la necesidad. ¿Queréis que son demasiados colores? Simplemente, seleccionáis uno y con el botón izquierdo pulsado lo echáis fuera. Y el ordenador automáticamente interpola los colores que se vayan quedando. Y aquí incluso podéis regular el grado de degradado, por si queréis crear, por ejemplo, un efecto más contrastado, donde no haya tanto de degradado. Y me enseñáis un poco también, un poco lo que es lo que vayáis queriendo. Se puede hacer matemáticamente, si yo puedo ubicar el color intermedio a un 50%, ahí sale ahí que está en el medio, justamente. A un 20%. Esto es por si lo queréis introducir de una manera mucho monolera. También tenéis herramienta de degradado en el panel de herramientas que he usado. Lo mismo que está en este panel, pero de una forma más gráfica. Si os fijáis, si os ponéis encima, yo puedo mover de una manera mucho más gráfica y sobre las figuras, que es lo bueno que hay sobre las figuras, el degradado. Pero básicamente lo que está evitando es el panel que está en la derecha. Si yo me coloco, no, vale. Si yo me coloco sobre los puntos blancos, yo utilizaré el porcentaje de degradado entre uno y otro. Y también tengo la opción de añadir más colores, como hemos hecho antes. Lo que hay ahí, y te van quedando colores intermedios. Colores que si yo hago un doble clic, me aparece otra vez el selector. ¿Vale? Esto es como lo digo. Esto se hace para facilitar. No es que hayan opción de nuevo. Esto se hace para facilitar. Esto está implementado sobre todo a partir del 312-4. Como una manera un poco de ahorrarnos a estos paneles. Porque hay veces que se va mucho más rápido a trabajar así. Incluso si yo quiero rotar el degradado porque lo degradado está aquí mismo conforme el eje al eje al eje. Yo me coloco sobre un extremo y aparece esta herramienta de círculo y yo puedo rotar el degradado. Incluso puedo moverlo también. ¿Vale? Según vos vaya haciendo falta. Este tipo de degradado se llama degradado lineal. ¿Por qué? Porque esta vez un punto inicial y final, pero siempre en un segmento. Aunque el segmento se clara más. Pero siempre en una línea. Luego, si os fijáis en el panel, tenemos otro tipo que es el degradado radial. Que lo utiliza, pues, como está comenzada, es en forma del ángulo. Desde un punto central hasta un punto exterior. Básicamente tiene un barrio de nuevo, que sobre todo es esa. El ángulo. ¿Vale? Los métodos de establecer colos son exactamente iguales. ¿Vale? Y esta herramienta también está muy bien porque estos objetos se pueden venir para crear un efecto esférico. Vosotros podéis utilizar un círculo. Y si yo quiero, por ejemplo, crearle un puntito, no sé, para crearle un efecto esférico. Un dispositivo que maneja un brillo o algo así, pues, yo puedo usar también esta herramienta y variar los parámetros. Esta herramienta tiene el particular que solo aparece, solo se define a partir del centro. Estos parámetros son los mismos que hemos hecho antes. Y también tiene la posibilidad de anotarlo y descalarlo. Según si queréis un efecto de esta manera o queréis que sea más efecto. Ya tengo un poco también... Entonces, eso depende de los efectos que queráis conseguir. ¿Vale? Estos programas tienen la particularidad de que se pueden hacer muchas cosas de forma diferente. Hay efectos que se pueden conseguir muy rápido y hay efectos que se pueden conseguir a través de muchos pasos, pero también hay que hacer desde cada uno. Hay gente que desarrollará una serie de técnicas para conseguir un efecto de gema, un efecto metálico, un efecto de plástico, de una manera mucho más rápida que a lo mejor puedo hacerlo yo, en fin. Esto también es un poco porque vayáis trabajando. Pero es importante que sepáis que podéis utilizar esta herramienta de grabado sobre... Hay que seleccionar el objeto, ¿no? Sobre el mismo objeto yo sale este tipo de ayuda visual. Porque yo puedo mover incluso el deslado de esta forma para crear otra serie de alcanza. Entonces, ¿no? Selecciono eso. No. Cambiamos de mucho. Ya. Alcinear. Selecciono. Ahí. Así que puedo crear iconos y puedo crear casi cualquier cosa. ya la cuestión es que se vaya complicando el tema de los degradados, que se van a ir mucho más complejos ya sobre todo es práctica y un poco más o menos ir probando y viendo qué tipo de degradados o colores van midiendo mejor ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o no? Yo sé que la van a ser mala y que lo más no estáis acostumbrados a este tipo de cosas Paco, Paco, Paco ¿Qué te queda? ¿Te queda mucho para...? No, a ver, yo voy a hacer ya... ya al principio de la teoría ya está terminado Pásate solamente al... Voy a hacer... Otra tiquilla para que os lo veáis Y ya para que yo vea un poco... y si queda tiempo Creo que hay cinco diminutillos, puede ser la última que tenías más ideas Sí... Yo había tenido una serie de prácticas, claro, yo tampoco sabía cómo iba subiendo Entonces... bueno, ya si queréis, termináis lo que quieran Podéis terminarla en casa o... pasadla ya, en fin Y si queréis hacer una pregunta... Os doy... Os doy esto... Básicamente esto es por si a alguno le podéis pensar que a lo mejor no lo voy a actualizar en la puneta de la vida Pues también... Te digo, ya es... Yo entiendo que a lo mejor un ámbito es muy diferente al vuestro, ¿no? De lo que vosotros sabéis manejar... El sitio de informática no tiene un... Si he hecho algo, no tengo ni idea Si yo... A mi código eso es... Con un diseño logístico, tío... Así que... Pero bueno, voy a tratar de tener un ejemplo plástico para que lo vea Lo que podría ser un... 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 Un caso... Un caso... Por ejemplo... El... El logotipo que estaba con los reyes Imaginaos... Imaginaos que esto... No es... No es... Si no es... Si no es... Si no es... Si no es otro... Yo había planteado otro que a este... Que lees... Que lees... Que esto está... Esto lo dibujo yo... Imagínate que esto... Os lo entrega el... El... El diseñador... Que... En fin... Pero a alguien que no tenga nada que ver... Y dice... Oye, tío... Es que quiero estar en mi guardia... De... De un equipo de rupee... Que se llama así... Y estoy flipado... Y quiero que me... Entonces... A lo mejor... No os da mucho dinero... Sino que... Solo os cure los... Los gastos puestos, ¿no? De programación... Y a lo mejor... Por lo que sea... No os interesa buscar un diseñador... Para que os vectoricen... Y os lo prepare... En fin... Entonces... Eh... Bueno... Voy a intentar actualizarlo yo... Básicamente... Escaneamos otro escaneamos otro dibujo... Y os dice un poco... Que quiere este rojo... En fin... No sé qué... Entonces esto... Esto... ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo podéis plantear? Lo bueno es que... En el caso del casco es muy simétrico... ¿Vale? Entonces... Con que hiciera solo la... La parte izquierda... O la parte derecha... Ya lo siguiente... Que haría ahí simplemente... Sería duplicado... ¿Vale? Entonces... O... Aquí arriba... Había puesto una serie de consejos... Queda activar lo que son las reglas de página... Aquí... Guías que esto... Os sirva a vosotros para... Eh... Tener un marco de referencia... Y sobre todo... Si tenéis que hacer operaciones de esta... Os puede facilitar mucho la... El trabajo... ¿Vale? Yo delimito... El área... Que yo voy a... A... A vectorizar... ¿Vale? Y... Será el área que yo luego duplicaré... Conforme a la guía que yo he... Que yo he... Que yo he establecido... Eh... En este caso... Yo empezaría por la pluma... ¿Vale? Porque no puedo utilizar ningún polígono... Y con la pluma... Digo... Bueno... Voy a... Voy a... A seleccionar un contorno negro... Y este será... Con el contorno que yo trabaje... Le voy a quitar el color de arena... Ese... Ahí... Y... Ahí... Por ejemplo... Ese... Entonces... Pues yo simplemente... Voy... Seleccionando los puntos... Veis que voy manejando las curvas... Ahí... Ahí... El diablo... Lo he empezado de una manera rápida... Y luego refina... ¿Vale? Eso ya... Un poco cierro... También... Voy manejando... Voy adaptando las curvas... Y a contratar con mi empresa... Para que no haga el loco... ¿Cuánto puedes... Por ejemplo... Por un loco... De una empresa... Así rapidillo... Eso... Sí... ¿Vale? Esto... Esto... Usa capas... Vale... Esto... Usa capas... ¿Vale? Que son dos conceptos distintos... Dentro de una misma capa... Yo puedo tener... Muchos objetos... Posicionados... Uno encima de otro... Puede parecer un contrasentido... El uso de capas... Y el tema de la presión... Pero... Cuando tú estás trabajando... Sobre todo con dibujos muy complicados... Te interesa... Sobre todo... Ocultar... Diversas partes... Entonces... Imagínate... Yo tengo... 25 capas... Y un dibujo súper complejo... Y a la hora de trabajar... O de transformarlo... Es tremendamente complicado... Irme a la parte que yo quiero... Pues... Yo puedo trabajar por capas... En una capa tengo... A lo mejor el casco... En otra tengo el texto... Entonces... Yo puedo ir ocultando... Según mi... Mi necesidad de trabajo... Básicamente es por eso... Es un poco... Si te hace una cosa sin tiempo... Esto no te merezco... Para hacer nada... Buenas cosas chicos... ¿Sigo actualizando? Defino la curva... Defino la curva... Ahí... Vamos a ver... Vale... Vale... ¿Si la hay? Ya tengo medio... Digamos medio casco... Definido... Vale... Yo... Selecciono los objetos... Con la herramienta de selección... Los agrupo... Vale... Y ahora sería sólo... Un objeto... Lo que estáis viendo... Ahora mismo es un modo de visualización... De contorno... ¿Por qué? Porque como tengo el dibujo aquí... Necesito ver sólo el contorno... En el caso... Como yo tengo también... La referencia de la capa... Yo puedo ocultar la capa... Y tener solamente el dibujo... Bien... Entonces... Ahora lo que tienes que hacer es... Duplicar... Este grupo de objetos... Y... Rotarlo... ¿Cómo lo duplico? Lo puedo seleccionar... Y con la tecla... Pulsada... A ver... Lo duplico... Y... Suelto... Esa es una de las formas... Otro es... El modo que todos sabemos... Control-C... Control-V... Acabo... Lo bueno que tiene... Lo bueno que tiene... Lo bueno que tiene... La primera que he dicho... Es que... Eh... Yo puedo restringir la copia... A un movimiento... En este caso... En vez de hacer control-C... Control-V... Que lo que María... Me lo coloca... Donde ha querido... Yo puedo seleccionar objetos... Con la tecla de AL... Duplicarlo... De una forma libre... Y lo podría colocar... Como tengo aquí... De una serie de ayudas visuales... Podría hacerlo... O... Puedo hacerlo... Incluso... Mucho más fácil... Selecciono... Contra... Eh... La tecla... La tecla mayúscula pulsada... Y lo que me está haciendo... Una lúplica... Restringiendo el movimiento de Hegel... Suelto... Y ya sé que está... Perfectamente alineado... Luego... Selecciono el objeto... Me voy al panel de reflejo... De dos veces digo... Lo que quiero es un reflejo vertical... ¿Vale? Vuelvo otra vez... A la herramienta de selección... Y me lo coloco aquí... ¿Vale? Básicamente... Básicamente... Esto es esto... Entonces ya... Digamos... Tengo definido... Eh... Lo que sería... El... Lo que sería el objeto... Ahora que le he quedado... Me quedaría calorearlo un poco... ¿Vale? Yo tengo aquí... Esto por un lado... Esto por otro... ¿Vale? Selecciono una parte... Colores de relleno... Mira está... Este es rojo... ¿Vale? Y me coloreo a un lado... Podría el hecho de esta forma... Podría... Podría colorear primero esto... Y hacer la... La duplica directamente... Y el reflejo... Si... Realmente da igual... Una... Una forma que está... ¿Vale? Dice... Pero es que el cliente... Lo quiere sin borde... Me voy aquí... A la herramienta de... De contorno... Y es que está aquí... ¿Vale? Ahí... 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 Agrupo... Los dos... Los dos... Las dos... Las dos partes... Y ya lo he hecho... Si tenéis que tener cuidado... De que... De que la unión fuese perfecta... ¿Vale? Eso ya... Podéis... Podéis... Podéis utilizar el zoom... Y miradlo... Perfectamente... Aunque parezca que está ahí... Es... 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 Entonces tendría ahí... El logo... Vectorizado... Venga... Chupa cámara... Ya da igual... Y agrupado... Dice el cliente... No... Es que ese rojo es muy fuerte... Tío... Porque es que parece ser medio... Digo... No pasa nada... Seleccionáis el color frontal... Y la herramienta... Es que es un vector... Que vosotros podéis calar... Al tamaño que queráis... Y... Digamos... Podéis usarlo... Tanto para impresión... Para la web... Y podréis... Convertirlo en SVG... Que vosotros... Conocéis... Ese tipo de archivos... Y ese... Os puede servir... Con el... Con el grupo... 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 que utilizan muchos vectores de seguridad. Entonces, ¿qué ventas ofrece esto? Que con este recurso no vais a tener que recurrir a Google, a buscar nada de externo que puede tener problemas de derecho a botón. Es totalmente original en el sentido de que es el mismo cliente el que lo proporciona y una cosa guay, que el cliente no sabe es que ese recurso lo podéis tener para muchas cosas que él puede necesitar en el futuro, tanto para impresión, como para web. En este caso, para web. Porque puedes decirle, tío, te puedo escalar este logo al tamaño de un teléfono, coja el casco solamente, puedo cambiarle los colores al caso, porque al mejor cliente ve que el rojo ese dice, es que mi jugadora dice, pues esto no le mola, o no le mola mis clientes, en fin. Yo te lo cambio. Y lo podéis cambiar de una manera muy rápida. Podéis hacer muchas dúplicas de ese logo, podéis hacer variaciones, lo podéis escalar, hacer más ancho, en fin. Podéis hacer millones de cosas que se tocan, un recurso que tenéis vosotros, y que el cliente, o de alguna manera, no sabe, es decir, que vosotros podíais enterar ese logo, o de la manera rápida, o de la manera rápida, previo a, lo hago por tantas pastas, o lo que sea, en fin. Entonces, en algún momento dado, si veis que vuestro presupuesto anda muy corto, y no podéis recurrir a un diseñador, que lo haga que está aquí de trabajo, y no podéis ocupar, porque muchas veces, vosotros a lo mejor lo sabéis, eso habrá pasado. Vosotros sabéis hacer cosas, pero por cuestiones de tiempo nos da tiempo hacer todo lo que quise hacer para cubrir, mira tío, hármelo. O si vosotros queréis conocer la realidad y tenéis manejo, lo hacéis en un momento y, en fin, habéis visto que, que sería muy rápido. En este caso sería, ya tendría la letra. La persona, el campo, con la letra, pues yo podría usar la guía. En este caso, no puedo hacer la dúplica, pero si, os fijáis, que las letras no llevan curvas, que son sobre todo líneas rectas. Con lo cual, aquí la herramienta pluma viene muy bien. Te va a dar tiempo a hacer nomás una letra. Vale. Vamos a la tía. Porque tenemos que interminar. Vale. Cojo la herramienta pluma, cojo un color, ahora mismo, no tiene por qué ser negro, cojo, por ejemplo, yo qué sé, o azul, para poder ver la línea bien. Vale. Y, simplemente, empiezo a hacer la letra. Con la tecla mayúscula, me aseguro de que son líneas rectas las que voy a hacer. Sobre todo, en la línea recta lo hago. Vale. Y, poco a poco, iría, haciendo todas las letras. Ahí. Imaginad que lo hago esto con todas las letras. Vale. Y, ostras, tío, que me ha ido a la guía, lo puedo adaptar a la guía que yo he puesto de base, para tener la línea recta. Vale. Es decir, una vez que tengo ya lo que es el contorno hecho, le aplico un color de relleno, que en este caso sería una letra negra. Y, como no quiero que se quede, el color bajo de nombre, se lo quita. Vale. Entonces, ya tendría, ya tendría este grupo de letras formadas. Así haría, con el resto también, vale. Hasta formar lo que sería el logotipo. Y ya iría colocando, en fin. Ya sería la opción de que, eh, obtuviese el logotipo. Eh, como he dicho, ya tendré un recurso para vosotros, con eso ya tendréis los gráficos SVG, en fin. No me ha dado tiempo, pero bueno, yo os he dejado, como tenéis el pdf, ahí he puesto al final un cuadro, de como podéis exportar los gráficos que generéis. a SVG, a SVG, a SVG. Y quizás sea lo que más interesa. Yo no te voy a preguntar la cosa, por una duda que tengo. Si, cuando tú hagas el logo y lo tienes vectorizado... Sí, sí, logo, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. El fondo blanco que tienes, ¿es siempre transparente o lo tienes? Sí, es transparente. Lo suyo es que, una vez que tuviese el logo, y sobre todo el... Escúchate, que necesitáis un tamaño en concreto, como os he explicado, que cuando vosotros definís el archivo, aquí, cambiáis la unidad de la píxeles. Y aquí, ya podéis definir lo que es el área de trabajo exacto que necesitáis. Arrastrarlo para esa área y eso es lo que exportáis. Sí, pero si yo lo quiero poner directamente como SVG en la web, el fondo transparente siempre es transparente. Pero no te va a coger todo el gancho del área de trabajo. Del área de trabajo. Vale, vale, vale. Esa parte no la he probado porque es esa exportación. Porque yo no uso ese tipo de gancho. Pero seguramente, de otra forma, esa es para ir, perdón. Vale, ¿alguna duda? ¿Alguien? ¿No? Hola, muchas gracias Paco. Aplausos. 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 Aplausos.